El miedo y el liderazgo A través de los estudios, de las capacitaciones, de la cultura hasta del entorno Décadas pasadas utilizaba el temor como un sistema de gestión empresarial Decía Henry Ford que él contrataba personas con dos brazos pero sin cerebro Porque ya todo estaba pensado y sinceramente le iba muy bien Sin embargo hoy en día utilizar el miedo como un sistema de gestión empresarial Está totalmente obsoleto Puesto que hoy los gerentes y los empresarios Anhelamos tener colaboradores creativos, proactivos Que tomen decisiones, que sean innovadores El miedo biológicamente bloquea todas esas habilidades Porque bloquea o inhibe nuestro lóbulo prefrontal Y limita la unión de las neuronas que se llama sinapsis Por lo tanto las personas que tienen miedo en una empresa O que trabajan desde el temor Son personas que no van a desarrollar todo su potencial humano Son personas que no van a ser proactivas ni creativas Y lo más triste es que muchas veces nosotros líderes inconscientemente Ponemos el miedo como sistema de gestión empresarial de nuestras empresas Te deseo líder en que tomes conciencia Y que puedas ser un agente de cambio y crear un clima laboral En donde realmente las personas desarrollen su máximo potencial Nelson Mandela dijo No es valiente quien no tiene miedo Sino quien sabe conquistarlo